Joaquín Vaquero Turcios fue un pintor, escultor y grabador nacido en Madrid en 1933. Destacó como muralista, siendo autor, por ejemplo, de las macroesculturas sobre el descubrimiento de América de la Plaza de Colón en Madrid. Fue también el autor de los grandes mosaicos murales del zaguán del cuartel general del Ejército del Aire, adaptándose sus teselas de mármol, piedras naturales y vidrio a los muros curvos del vestíbulo. Representan el pasado y el futuro de la aviación, a base de composiciones de un acusado geometrismo muy en la línea del artista. El mural izquierdo, que está firmado y fechado en 1983, representa unas siluetas de aviones. El mural derecho, también firmado, se refiere al cosmos y está compuesto por unas combinaciones de formas curvas y líneas rectas de contrastado cromatismo, que recuerdan al gran mural que hizo Vaquero hacia 1960 para el antiguo Instituto Nacional de Industria. En él, una enorme figura voladora, el astronauta, dispuesto de modo horizontal, una de las formas preferidas por el artista, se hacía eco de la gran aventura espacial del soviético Yuri Gagarin. El coste de la realización material del mural del Cuartel General del Ejército del Aire ascendió en aquel entonces a dos millones cuatrocientas mil pesetas, pero la concepción artística fue una donación del autor al Ejército del Aire.